Hey, hey muchacha, es que me dicen a mí que usted estaba contándole a sus amigos de que yo a usted la molestaba antes y pues creo que me está confundiendo porque que yo me acuerde nunca la había visto antes a usted. Hasta dijiste un día, dijiste, vamos a coger. Sí, pero es que yo andaba borracho y pues a veces uno hace cosas sin querer. Verga, ir a cállate mejor, mejor, yo, te salvaste de mí, maldito. No sabían de la cabeza, pendejo. Pues más que todo es que había mucha gente ahí por la cuadra y yo no quería que me miraran. ¿Y quién verga te iba a ver allá? No sabían de la cabeza, pendejo. Hola mis amigos, muchas gracias a todos ustedes que ven mis videos, a los que le dan like, a los que lo comparten. Pues les pido un apoyo con una suscripción a mi canal Elvin Pineda del Nica en YouTube. Y de esa manera yo puedo continuar expandiendo mi contenido y ustedes pueden seguir disfrutando de más videos. Recuerden, estoy comenzando en esto y me gustaría que ustedes me apoyen con una suscripción a mi canal. Nos vemos en la próxima. Purchase your tracks today.